Y en más cambios, la senadora expirista Nubia Mayorga anunció su incorporación a la bancada del Partido Verde para el último año de la legislatura. El coordinador del Partido Verde en el Senado, Raúl Bolaños, le dio la bienvenida a su bancada. Y en su cuenta de Twitter publicó, es un gusto recibir como integrante a Nubia Mayorga. Su experiencia y compromiso con México son de gran aportación para la transformación del país. ¡Gracias!